¡Uepa! ¿Qué pasa, lectureros? Como sí que sois tan cotillas como yo, hoy vamos a ver lo que lleva Carlos Mazón en las alforjas. Como os decía en la entrada, vamos a cotillarle las alforjas al gran Carlos Mazón, que lo tenemos aquí. Hay que aprovechar la oportunidad, a ver qué cosillas tiene y a ver qué podemos aprender. ¿Qué nos cuentas, Carlos? Llevo muchas cosas. Muy bien, se ha acabado el vídeo. No, cuéntanos así, en general, ¿qué llevas en cada alforja? ¿Tienes alguna distribución de esta alforja? Como yo tengo, por ejemplo, esta alforja de la cocina. Esta es la de tal. Sí, creo que todo el mundo se distribuye las alforjas por criterios, entonces yo también. Ahora llevo cuatro más la parte de arriba de la parrilla, entonces llevo las cosas de dormir. ¿Esta es la alforja de dormir? Sí, está alforja de dormir. También llevo la electrónica y las gafas de ver. ¿Alguna lógica que sea esta? No, es una porque es pequeña, me cabe bien el tamaño y llevo la electrónica porque necesito la batería para cargar el móvil de noche porque con la Dinamo la puedo cargar en ruta, pero cuando paro no. Entonces cuando paro tengo una batería extra y todos los cables, etc. Entonces llevo ahí. Y bueno, llevo también la electrónica porque pesa y el saco de dormir ocupa más volumen que peso, entonces está ahí. Muy bien. La de enfrente es el portátil y... La otra, la del lado derecho. Es el portátil y para compensar que pesa mucho y tal, pues llevo el plumífero que ocupa volumen y pues amortigua los golpes y tal. Y bueno, va bastante vacía así que sería como un poco de extra y puedo meter más cosas. ¿Meter comida o algo así o...? No, la comida va atrás, va en esta bolsa de aquí. Va en este lado porque es más accesible y generalmente pues para parar y tal pues se usa más que la ropa. El suvasquero lo llevo siempre encima afuera para poder poner y quitar fácil. Aunque haga calor y no llueva... Sí, pero es para bajadas y tal, hombre, se hace muy bueno igual lo meto. Pero generalmente suelo llevar encima porque pues también protege la tienda, etc. Llevo la tienda y la esterilla afuera. ¿Esto es tu esterilla? Esta es mi esterilla. La llevo en una bolsa para que no se mofe. Pero tu esterilla... Es auto-hinchable. ¿Y ocupa todo esto? Y ocupa todo eso. Porque es bastante gorda y... bueno, está... sí. Me ocupa bastante, sí. ¿Qué diferencia hay entre las esterillas auto-hinchables y las hinchables? Pues las auto-hinchables tienen una espuma adentro. Entonces, si las dejas que se hinchen solas en cinco minutos, casi tienen su estado natural y solo necesitas hinchar un poquito más. O sea, son las esterillas de vago. Sí, pero no... no. Porque tienen un poco propiedades diferentes. Son más finas que las hinchables. Las hinchables necesitan mucho más aire y trabajar un poco diferente. ¿Tú qué prefieres? Pues... las hinchables funcionan muy bien, pero no tengo. Entonces, yo creo... bueno, tengo una hinchable, la de ultra-ligera. Pero es muy pequeñita. Pero es muy pequeñita. Tienes que hacer un vídeo de esa esterilla porque es interesante. Es una X-Frame, es muy ligera, pesa 250 gramos. Bueno, haz un vídeo en tu canal y que la gente se suscriba a tu canal y que lo vea. Ahí, ahí, ahí está. ¡Inviciosona! Ahí tenéis un enlace al final del vídeo para suscribiros. Ya subiré vídeo de... Está bien, está bien. Está chula esa esterilla. Es muy ligera, no es muy cómoda. Yo compraría otro modelo que hay diferente, si la volvéis a comprar. Pero para lo que la he comprado y para que la uso, para backpacking y ser ligero, es súper compacta. Y pesa 250 gramos y es como una lata de Coca-Cola, está muy bien. Bueno, en la otra llevo toda la ropa. Y bueno, ahora aquí encima he puesto el trípode. Pues está en el lado menos accesible porque aquí, pues, abro y cierro más a menudo. Y pues la ropa. Y sería todo. Luego llevo dos bidones grandes, de un litro y litro y medio. Y accesible, pues, cosas que se usan más, como puede ser la cámara, cepillo y, pues, comida generalmente llevo. Una cámara, comida, la crema de sol y un paravientos. Lo suelo llevar a mano. Está bien para las bajadas. ¿Y en esta de aquí? Y en esta de aquí, pues, ahora no la tengo muy útil, pero suelo llevar también más comida, la barra de labios. ¿La barra de labios? La herramienta. Y bueno, llevo las llaves porque no sabía dónde meterlas, pero normalmente no llevo las llaves ahí en el de casa. Pero bueno, como es un viaje corto, pues, tampoco me he preocupado mucho de hacer eficiente el packing porque me da un poco más igual. Bueno, ¿nos das algún consejo a la hora de preparar las alforjas? ¿Cómo distribuir la equipación? ¿Cómo distribuir el peso? ¿Cómo...? ¿Qué tipo de alforjas poner alante, atrás? Bueno, pues alante generalmente son más pequeñas que las de atrás. El peso, procuro meter las cosas más pesadas al fondo. Entonces llevo el gas y las cacerolas e intento meterlas abajo, también, pues, porque es lo que menos se usa. Al final no es verdad porque luego compras, se hacen la última compra de la tarde y metes la bolsa tal cual porque no quieres distribuirla y sobresale de la alforja ni a cierras, pesa más lo de encima que lo de abajo, etc. Pero bueno, por norma general, pues, meto el brique de leche, el agua o lo que compre en la alforja en la parte más abajo pues para intentar que sea más estable la bici y ya está. Y luego la zona de la bolsa de la ropa, pues, en bolsas diferentes. Tengo una bolsa, pues, para ropa sucia, tengo una bolsa, pues, para ropa de vestir y el resto, pues, va. ¿Pero no vas a seguir mi consejo? ¿Cuál es tu consejo? ¿El de mezclar ropa limpia con ropa sucia? Sí, para que se limpie sola, ¿no? Si mezclas ropa limpia con ropa sucia, la ropa sucia va a leer a ropa limpia. Apuntaros ese consejo. Bueno, y en la bolsa del saco de dormir también llevo el pijama, que es la ropa limpia limpia, y va en otra bolsa y va puesta ahí para dormir. Saco esta bolsa, la dejo dentro de la tienda y ya sé que va ahí todo. Entonces, cuando monto la tienda, meto la esterilla en la bolsa del saco de dormir y ya está. Bueno, esto es nuevo porque no ha llevado hasta ahora, antes solo llevaba las traseras y llevaba un poco de menos cosas, ahora llevo más. ¿Qué cosas le has modificado a tu bici que crees que son importantes para el gran público, no para gente muy técnica? Vale, pues, he cambiado las ruedas porque las que vienen no eran suficientemente buenas, sobre todo los rodamientos que eran bastante malos, y los radios, soy bastante magnético con eso y como monto las ruedas, pues la de adelante es dinamo, la de atrás lleva un buje de 105 que es un poco mejor, etc. Entonces, las ruedas son diferentes. Luego el cambio se me estropeó y llevo ahora un cambio que es Baren, que es en el final del manillar. Tiene la ventaja de que es muy fácil el mantenimiento, no sufre nada el cableado ni nada porque es un tiro directo el cable. Se me estropearon las manetas, estas eran muy baratas, me ha regalado un amigo, entonces, genial. Y prácticamente son los cambios que he hecho. Luego he cambiado toda la transmisión entera, los platos, el cambio y etc. Solo como conservo el cuadro, la tija, el sillín y lo que sea el frameset, pero estoy contento con ello. Muy bien, Carlos, pues me ha encantado conocer tu bicicleta un poco más a fondo. Y ya sabéis, si alguien tiene alguna duda, viciosona.com, viciosona YouTube, viciosona Facebook, viciosona Instagram, viciosona Tinder... En medio de que lo usas, también. Pero ahí tienes que estar cerca, si no... Y ya, si tienes alguna duda más, pues ya sabéis, ponedse en contacto con él. O os enseño los interiores de las alforjas. Ya, porque bueno, ahora no los sacamos porque se nos hace muy tarde, si no. Pero yo creo que ya con esta explicación es suficiente. Un vídeo en tu canal, abriendo y enseñando el interior. Venga, va, os enseño lo que queráis. Venga. Hasta mañana, entonces. Nos vemos cada día aquí a las 7 en el canal de Carlos Salas. Algún martes, creo. Dos martes en teoría, pero ando retrasado. ¡Hasta mañana!